Siento el espíritu que vive en las piedras Cuidar en la tierra y cubrir con la tierra Siento el espíritu que vuela con el tiempo Soplando el aliento nos trae el nacimiento Siento el espíritu que vuela con el tiempo Siento el espíritu que vuela con el tiempo Siento el espíritu que vuela con el tiempo Ya el Espíritu va, dejando la ilusión Siento el Espíritu que brilla con la luna Habla en los sueños, cantando en locura Siento el Espíritu que se muestra en los rostros Trae el mensaje de los ancestros que vive en nosotros Ya el Espíritu va, dejando la ilusión Habla en los sueños, cantando en locura Habla en los sueños, cantando en locura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!